...una de las víctimas de la Alianza Nacional de Consumidores y Consumidores, el Dr. Roberto León Caliño. La voz del consumidor, de noche a viernes a las 7 de la mañana. Síguenos a la web a la Alianza Nacional de Consumidores y Consumidores. Recuerda, consumidores somos todos. El talento musical venezolano tiene su espacio en TNO Radio. Abraham Caliño y Mariela Mendoza llegan con su Guateque de lunes a viernes a las 6 de la tarde para darle un 90% a la Alianza Nacional de Guateque. Solo por www.tnoradio.com. La diferencia en la web. La Venezuela venezolano, TNO Radio, la de la herencia es la web. TNO Radio. Trinclado la de la TNO Radio. TNO Radio. Seguimos en Herencia para Todos, el primer programa de herencia. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba herencia a todos y visitar nuestra página web herenciaparatodos.com. Hoy estamos en nuestro programa de herencia para todos conversando sobre la herencia del amor. Ya conversamos de la herencia de las madres, como me dicen su amor, las parejas, las amistades. Yo también queremos conocer la opinión del público. Estamos aquí en el CST y muy amablemente nos acompaña una amiga de Valencia. Valencia está. ¿Qué te parece a ti el día del amor y la amistad y cómo gerencias tú el amor y la amistad? ¿Qué te parece a ti el día del amor y la amistad? ¿Qué te parece a ti el día del amor? Que no sea solamente el amor o el amor, 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 el amor y el amor. Y que ya le affecto a las lesiones a nuestro país. Por ejemplo, ¿tú has recuperado un amigo o una amiga que hayas perdido? Totalmente, no, no. Bueno, pero digo uno que pueda recuperarlo, que de repente una pelea o alguna diferencia, perdiste ese amigo y hayas recuperado. ¿Qué experiencia tienes en ese sentido? ¿Has gerenciado bien tu ubicada? Sí, me traje. No quiero ni los videos, ni los videos. Para mí, en mi vida, a la demás en mi familia, en mi familia. De hecho, me acompaño conmigo, que vení cubiertos de 5 años, con mi familia, y toda la vida me ha acompañado en la suele que nos ha ayudado a la suele. Siempre la gente nos ha ayudado a la suele. Si tú tuvieras que darme una recomendación a toda la gente que nos escucha en Venezuela y en el mundo, porque TNO Radio se escucha a nivel mundial. según una radio, un juego, ¿cuál sería tu fórmula? Alejandro. Te lo voy a preguntar por parte. ¿Tu fórmula para ganar y conservar amigos? ¿Tu fórmula? Yo diría que la tolerancia, la confianza, el algoritmo adicional, ir a cultivar la dictadura con detalles, estar ahí en un momento. Pero si un amigo, por ejemplo, te pide dinero prestado. ¿Tú sabes que hay amigos que dicen, mira, no te voy a prestar dinero porque pierdo el amigo y pierdo el dinero? ¿Qué opinas tú de ese refrán? Tu amiga que está allá, dice, mira, tú sabes que yo necesito que tú me preste X dinero. ¿Y tú has necesitado y tú has pedido? Y te ha pagado. ¿Y tú has necesitado y tú has pedido? ¿Y tú has necesitado y tú has pedido? ¿Y tú has necesitado y tú has pedido? Ya hablamos de los amigos. ¿Tú eres madre, tienes hijos, tienes dos hijos? ¿Cómo administras, cómo gerencias tú el amor para esos dos hijos? ¿Cómo los quieres igual, quieres a uno más que otro? ¿Le dices a uno, a cada uno, mira, yo te quiero más a ti, pero no se lo digas a tu hermano? No. ¿Cómo lo haces? No, niña, por eso no la quiero igual. Mándale saludos, ¿no? Sí. María. María está. En Valencia, que tiene mucha hija. Y la otra está en Japón. Ah, ¿está cerca? Ah, no, puede oír a través de este radio. Ella en Japón no puede escuchar. En Japón la extraño mucho. Y la que el muchísimo, no olvide razón de ser, es un motivo de vivir, un motivo de buscar. Oye, qué bello. Oye, pero qué bonita coincidencia que tiene una hija que está en Japón. No, no, no. Cuando comes un sushi te acuerdas de ella? Ay, algo se ve hecho sushi, pero ella me encanta, me encanta esa cultura. Mira, pero yo estoy seguro que esa que tiene en Japón, que se llama... Astres, Astres María. Yo estoy seguro que ella no quiere comer sushi. No, sí, a ella le encanta. No, 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 ya no. Ella... Yo creo que ella se quiere comer... Ah, no, por una arepa. ...una arepa o una cachapa. Sí, sí, no, definitivamente. Pero a ella le encanta esa cultura desde pequeña. Y yo siempre me dije que podría ser un bocado de vientre. Porque soñaba con seguir ahí hasta que... Pero ahora que está allá, sí, se la vamos a llorar a la arepa. ¿Y tú piensas visitar a Pong pronto? Sí, sí. Oye, llévalo. Me encantaría conocer a Pong. Sí, sí. Seguimos de pasaje como a Pong. Bueno, mira, te tengo que agradecer, de verdad, que comparta con nosotros aquí en Tenerio Radio, que, bueno, coincidencialmente llega de Valencia, esté aquí en el CST, que nos acompañe en la emisión que tenemos aquí con toda la gente de esta interacción. Nos encanta tener contacto con la gente. Y los emprendedores que nos han escuchado hoy, estoy seguro que se van a llevar muchos... unos insights interesantes de lo que has dicho. Realmente, el azar hace que, con el mensaje tan importante con lo que ha transmitido, lleguen a muchísima gente y que hoy se preocupen por recuperar a esas limitadas que perdieron. Y a las familias que de repente están lejanas, a los gente de su público también quieren un mensaje. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, amigos, que han sido realizados hoy Gerencia para Todos a través de Tenerio Radio, les mandamos un cordial saludo a través de nuestro programa Gerencia para Todos. Les invitamos a seguirnos a través de arroba gerencia todos, visitando nuestra página web. Nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Como siempre, diciéndoles buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí en España y en Japón. Buenas noches. Buenas noches. Porque estamos en todas las latitudes y longitudes. Y agradecemos a Tenerio Radio con la Dirección General de Rafael Cacela en la Gerencia General de Producción en la Gerencia General de Producción, Rubén Coronel, en la Gerencia de Producción en este programa de Gerencia Coronel. Ahí que les habla Rafael Nieves. Les deseamos una productiva tarde. Feliz de semana. Y hasta el lunes. Señor Reni, ¿cómo estás? Buenas noches.